para usted también señorita gata señorita gata no me digan que usted también quiere venir con nosotros señoras y señores tengan todos ustedes muy buenas noches en este momento les toca o les tocaba entrar al personaje de la gallina la producción dispuso bueno lamentablemente por los tiempos económicos que está cogiendo el país entonces la producción dispuso que ese personaje no cubra Cecilia no, mi amor no, yo, yo, así como me ves me consagré como gata no, 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 no